¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién? ¿Quién como yo? Sabes que te necesito, no puedo vivir ya jamás sin ti Mi vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién который mele Xiárez me?